Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. Para entender lo sucedido hay que recordar que hace pocos días Almairi fue expulsado de un vuelo por no acabar las normas de bioseguridad para poder viajar. El rapero quien anda promocionando desde hace ya varios días el no uso de las mascarillas para prevenir el contagio con el virus que ya todos sabemos, no quiso colocarse la mascarilla durante dicho vuelo y por ende los encargados de velar por la seguridad de los demás pasajeros tomaron la decisión de expulsarlo. Aquí un fragmento del vídeo del momento en que es sacado el rapero Almairi, cortesía del vídeo gracias a la página Trap House Latino. Después de que el vídeo se fuera viral en las redes sociales se conoció otro vídeo en donde el rapero Almairi nos explica lo sucedido y el por qué decidió no usar la mascarilla. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero una ley que me manda a ponerme mascarilla y la mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo, eso no puede ser de Dios porque yo no creo que Dios apruebe una ley que impida o que fluye el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno, yo soy un humano que necesita oxígeno para vivir, humano mortal, ¿entiendes? Esa ley de la mascarilla eso no viene del señor. Así que agarre su botellita de agua, desarrolle una relación con su agua, le va agua todo el tiempo, el que le manda a ponerse usted la mascarilla, usted le dice que usted está bebiendo agua porque en verdad usted está bebiendo agua, usted se va a dar su sorbo y se bebe su agua y se anda a poner la mascarilla de nuevo, se bebe su sorbo y si no le manda a ponerse mascarilla, se da un sorbo como quiera porque usted tiene una relación con su agua porque el agua es buena para su cuerpo y agua alcalina, no cualquier agua, porque se puede hacer mucho daño y puede atrasar su desarrollo, el agua es bien importante, sí. Después de la publicación de este video en la página oficial del Gordo y la Flaca, el reconocido artista Mark Anthony salió escribiéndole a Almighty lo siguiente, cállate so estúpido, ignorante. En otro comentario escribió, esto no es una comedia coño, hasta cuando la ignorancia, muchas personas quedaron sorprendidas por las palabras del artista para Almighty, entre los usuarios que dejaron su mensaje en la publicación muchos apoyaron a Mark Anthony, muchos criticaron la forma de pensar de Almighty llamándole muchas veces ignorante, tanto así que el mismo Almighty a través de sus redes sociales publicó una serie de videos dedicados directamente a Mark Anthony. En los videos, Almighty dice que le gustaría hablar con Mark Anthony sobre lo ocurrido y predicarle un poco sobre la palabra de Dios. Aquí te estaré dejando con los videos de Almighty, pero me gustaría saber qué opinas de todo esto que está sucediendo con el rapero. Mark Anthony. Mark Anthony comentando en el post que yo hablo de la mascarilla que impide el fluido emocionado, que yo soy un loco ignorante, que me calle. Mark Anthony. Siervo, usted sabe ver la cara que usted tiene de 700 mil demonios, siervo, adentro. Usted sabe ver la cara que cuando usted habla o usted comenta en alguna foto no lo está haciendo de parte de Dios. Siervo, usted sabe que cuando usted graba una canción, dice dos o tres cosas bonitas, pero a veces tira corriente el enemigo. Así que Siervo, administre bien su corriente y si el enemigo le pagó a usted para que me mandara un mensaje comentando eso, ahora más seguro hizo eso, para que usted me desacredite al canto de mi hermano, que estoy loco de verlo, a los ojos y hablar con usted un ratito para que aplique su movida. Y aprovechar, siervito chulo, y hablarte de Jesús un rato, un Jesús, un Jesús que te quiere salvar. Porque Siervo, usted ha vacilado mucho en esta vida, Siervo. Usted ha, mucha gente ha perdido su alma por usted, Siervo. Usted mismo se ha hecho un montón de daño usted mismo. Pues Siervo, arrepiéntase, Siervo. Y haga como yo. Ahora, estoy hablando que sé lo que usted hizo porque yo soy artista también y yo sé por todo lo que usted ha pasado porque usted ha pasado por el mismo que yo porque la historia no cambia. Aquí son las mismas cosas todos, Siervo. Yo fui ahí drogadicto y fui todo, Siervo. Así que yo puedo hablar. Así que, Siervo, arreglese con el padre. Vaya a su cuarto ahí y ore. Mande a hacer una biblia de oro con páginas de diamantes para que la lea todos los días y no la suelte. Amárresela en el cuello, que será útil. Yo voy a tirar a Marc Anthony, que quiero hablar contigo. Y subir una foto contigo, Siervo, porque una foto contigo va a romper la red. Ha hecho una foto yo con Marc Anthony, diantre, qué duro, qué peliculón. Así que te amo, Marc Anthony. Marc Anthony, espero verte para contestarte preguntas. Que el señor, el señor me hace saber aquí que usted tiene muchas preguntas. ¿Usted quiere respuestas? Pues yo voy a darle respuestas a usted. Usted y yo solo. Contácteme, Siervo, que yo tengo las respuestas que usted quiere. Ya sabes, si quieres estar actualizado con todo lo nuevo que sucede en el género urbano, para mí sería de gran ayuda que te suscribas al canal. Actives la campana de notificaciones y compartas el video en tu red social favorita. Y así nos ayudarás a seguir creciendo. Y que no se te olvide que estamos subiendo contenido todos los días. Hasta un próximo video.